Me llamo Desmond Miles y soy prisionero de guerra. Es una guerra que no sabía que existía, que enfrenta dos grupos que no creía que existieran, templarios y asesinos. El Animus me enseñó la verdad, las cosas que he visto, las que he vivido. Mil años de historia han pasado ante mis ojos y han vuelto a la vida gracias a esta máquina. Están usándola, o usándome, para buscar algo. Lo llaman el fruto del Edén. Es una de las piezas conocidas como fragmentos del Edén. Los templarios los recogen para mantener su poder. Y si los templarios se apoderan de otro fragmento, todo cambiará. Quieren que todos seamos sus esclavos. Cuando me trajeron por primera vez, tenía miedo de lo que pasaría si intentaba resistirme. Ahora, tengo miedo de lo que pueda ocurrir si no lo hago. Pero no puedo hacerlo solo. Y tal vez no deba hacerlo. He encontrado a alguien. Se llama Lucy. Y creo que está de mi lado. Ahora se ha ido. Se la ha llevado ese cabrón de Warren Biddick y sus maestros templarios. No sé lo que le ocurrirá. O lo que me ocurrirá a mí. Todo lo que sé es que debo salir de aquí. Y debo hacerlo pronto. Me llamo Desmond Miles. Y esta es mi historia. Muy buenas a todos de Hamlubi Gamers. Nos encontramos en un nuevo video del Assassin's Creed de Edgey Collection. Estamos con el Assassin's Creed 2. Estoy con mi primo Marcos. Y la verdad es que la cinemática brutal. Pero yo sinceramente no he visto mucha mejora de gráficos en la cinemática. O sea, tengo que decirlo. Estos son coleccionales que te aparecen en todo el juego. Lo que está en rojo ahora. A ver, vamos a ver. Pero ha desaparecido tú. Tú no me acuerdo de los controles. Ha mejorado, gráficamente. No mucho, pero ha mejorado. Sí, pero... Esto es una remastered light. Bueno, que hay muchas ganas de jugar a estos juegos ya. Muchísimas. Es una dominatrix. Tú, si te digo que no me acuerdo de absolutamente nada del 2. O sea, pero de nada, ¿eh? Es que hace muchísimo año del 2, tío. ¿Cuánto tiempo hace que haya salido el 2, tío? ¿Cinco años o seis? Si el uno salió... O sea, a veces es normal. Salía creo que nueve años o ocho. Pero han salido todos cada... Ha salido uno por año, ¿no? O sea, desde el último... Este año no ha salido ninguno. Desde el año pasado salió otro. Bueno, se hace un montón. Vale, ese... Ese somos nosotros, seguro. Joder, qué recuerdo estaba... Ya ves. Piccoli, piccoli, bravi. Miquelangelo. Miquelangelo. Con el que parece a Miquelangelo, estúpido. No, no, no lo sé, tío. He dicho Miquelangelo porque es la tortuganilla, tío. Ojo, eh, ojo, hay que hacer. Ojo, eh, ojo. Que al puñetazo ya de tanto pequeño. Que al puñetazo ya. Madre mía, cabezazo en la cara, puñetazo en el vientre. Ya sabes como me parió mi madre Oh, un trofeo Madre mía Vale, vámonos, ¿se puede correr? Sí, vale, L2, ¿no? R, R, R R, joder, pues le he dado a R2, tú he tardado medio hora en correr, tú ¿Dónde estás? Movida, movida Corre, corre, corre ¡Corre! Es verdad que a la X se correa más rápido, tú Madre, tú Qué paliza, ¿no? Corre De el Syndicate, es que ni me lo pasé Y el Unity, no sé ni de qué va O sea, ni he mirado un vídeo ni nada Eso yo no le he jugado Hostia, tú, mira por la espalda, tú Todas las cabinas estas para meterte dentro Los Animus Los Animus, es eso Joder, tú, estoy mazo, no me acuerdo de casi nada del juego, tío Tú no puedo correr ahora, tío Vamos a ver qué pasa Tenemos que llegar al ascensor al otro lado de la sala Sígueme Y cuidado con el personal de seguridad Yo las quiero Pues yo quiero Inflarme Tú, pero si las sigo, qué gracia tienes Yo quiero Uff Que me cuelo, tú Madre mía Qué pedazo de laberinto, tú Ya, eh Qué pesado Estamos intentando que no nos vean, tú Y el otro hablando todo el rato, tú Ojo, ahí está el Águila Cállate, cállate Vamos un poco adelantado No, no, si es que no lo sé ya, tío No importa Uff 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 Se va a poner un mazo de dios que puedo conocer Audi, Audi R8 Hostia, de esto sí que me acuerdo del... Cómo se pegaba, tú, no me acuerdo No sé, tío Tú, pues sí, tómalos luchando, me han dicho, ¿no? Eh, eh No, es el triángulo, creo, eh No No sé Cómo se hacía el contraataque, tú Tú, que no puedo No me deja, tío Tú, no mato a nadie, tío Ahora Joder Joder, pero si se ha metido... Se ha cargado todo el mundo, tú Tú, no sé cómo se esquiva, tío Tú, me los quita, tío Lucha mejor que yo Es una assassin de verdad, no como nosotros Donde me digas Señora Señorita Al maletero, tú Oh, madre mía Otro trofeo Eh, ya ves Soy el número uno de platinos del mundo, chaval ¿A que no lo sabías? ¿Eh? Pues yo no Vamos Gracias Ha sido genial viajar dando voces dentro del maletero Me ha encantado Por aquí Eh, ¿vas a decirme de una vez qué está pasando? Sí, 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 que te sigo Que ya no es el camino, chaval Me falta que me digas Necesitamos tu alma ¿Otra búsqueda del tesoro a través del tiempo? Hostia, me acuerdo de este almacén, tú Así lo recono el mapa Encontraste Los demás asesinos No se dejarán lo que puedan Y donde puedan, pero ¿Qué? Estamos perdiendo sangre Los templarios son muy poderosos Y cada día mueren más de los nuestros Sigo sin ver donde encajo yo en todo esto Vamos a entrenarnos A convertirte en uno de los niños ¿Qué? No No, ya me has visto, no se me dan bien estas cosas Además, taparía meses O incluso años Gracias, Anonymous y al efecto Sandra No tiene por qué ser así Pero solo soy un tipo normal Soy un tipo corriente de la calle No hay nada más que eso Por eso buscasteis a mi antepasado Claro ¿Cómo se llamaba? ¿Qué chico? Si puedes seguir sus pasos Aprenderás todo lo que él aprendió Absorberás varios años de adiestramiento En cuestión de días ¿Me has sacado de abstergo Y me has traído aquí Solo para convertirme en un asesino? Hay más Pero ahora no tengo tiempo Para explicártelo Confía en mí ¿Vale? Vale Está bien Dime que tengo que hacer ¿De verdad? ¿Estás seguro? Creí que te pondrías más contenta Lo siento Estoy algo sorprendida Mientras veníamos No he dejado de pensar En cómo me las iba a arreglar Para convencerte Déjalo Después de lo que me han hecho pasar Esos malditos templarios Estoy más que dispuesto Vale Pues esta es nuestra guarida secreta Y aquí están nuestros compañeros Ganimos 2.0, tío Uy, el hombre Este sí que me acuerdo, tío Este debe ser un célebre sujeto de 17 Desmond May ¿No es así? ¿Quién eres tú? Lo siento ¿O dónde está en mis modal? Si me llamo Son Has Y ella es Rebeca K Encantada, Desmond En fin, me encanta charlar Pero me temo de eso conmigo Que es hora de ponerse a trabajar El tiempo es oro Y en estos días aún no Ya lo tenemos todo preparado, Lucía Cuando quieras lo pondremos en funcionamiento Toma Te he traído un regalo de despedida de abstergo ¡Guau! ¡El núcleo de memoria! Es increíble Con estos datos Todo irá mucho más rápido Ahora mismo voy a combinar el código Vale Pues toca Explorar Explorar Y Entrenar, ¿no? Marcos No Tengo que hablar, creo Me acuerdo Sí, sí, sí Bueno, estos trastos no son nada especiales Que va Solo la maquinaria que evita que toda nuestra operación salte por los aires Se necesita mucha concentración para mantenerla en marcha Así que discúlpame si no tengo mucho tiempo para entretener Sean se encarga de mantener nuestros archivos Es como una biblioteca digital Mientras estés en el Animus, él permanecerá a mi lado Si encuentras cosas que te llamen la atención Personas, lugares, acontecimientos Él creará entradas de base de datos Para ofrecerte información adicional Bueno, no me ocupo solo Con datos Tío, con estos juegos Yo Sin través de historia He conseguido aprobar Es corta un momento Es corta un juego, tío Gracias, assassins Tío Es el único que nos ha enseñado bien historia, tío Ya ves Vale A ver qué más nos cuenta Lucy Wow, ya soy un asesino Pues espero que mucho mejor Verás, he visto las grabaciones de Austerfio Ni siquiera intentaste esta Será capullo Será capullo Ahora estoy bastante ocupado Ya hablaremos más tarde Bueno, cuando queráis Hola, Resmon ¿Qué pasa? Me preguntaba cuándo tu papeles Hola, a sentarse A vivir un viaje Espérate, tío ¿El qué? Oh, ya, el Animus Prefiero decir Animus 2.0 Porque este bebé Es dos veces más asombroso Que el que encontraste en Austerfio Quizá los templarios Tengan más dinero que nosotros Pero les falta ambición Pasión Y espíritu Allá vamos Vamos a ver si nos cuenta algo más Vale, pues nada Nos sentamos ya en el Animus 2.0 Bueno, chicos Allá vamos Ahora os comentaré ¿Eh? Que ya estoy en Florencia Ahora os comentaré Los planes que tengo con este juego Para el canal Obviamente Vale Oh Trofeo Bienvenidos al Animus 2.0 Madre mía Me estoy inflando trofeos Oh, me han dado más Dos Diez puntitos estos Del Ubisoft Club Ya puedo terminar de comprarme Es que En el En el En el club este de Ubisoft Te regalan cosas Si tienes puntos de Ubisoft Y yo no tengo tantos puntos Como imprimo Porque no juego A muchos juegos de Ubisoft Entonces Pues eso Necesito puntos Para terminar de comprar Todo lo que regalan No es nada importante En realidad Son atuendos Y cosas de estas ¿Sabes? Pero bueno Que si me los dan Pues mejor, ¿sabes? Madre mía Que recuerdo Chaval Cuando un Assassin Se emocionaba Tú y Gustava ¿Sabes? O sea Hace años Que no pasaba eso En Florencia Tío Que heavy Otra vez Hostia Esto es lo del puente Que es Es una pelea de Entre bandas Tú Oh Me acuerdo de esto Mira el Ezio Ahí Silencio Silencio Amigos Míos Silencio ¿Qué es lo del sur What? Jaja ¿Sabéis que nos ha traído Aquí esta noche? El honor Vieri de Pazzi Calumnia mi familia Y nos atribuye Sus propias miserias Jaja Deja de decir tonterías Idiota Es de la puta Oca Jaja 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 Estábamos hablando De ti Me sorprende verte aquí Creí que los Pazzi Encargaban el trabajo Sucio a otros Es tu familia La que llama A los guardias Cuando hay problemas Cobarde ¿Teme resolver Tus propios asuntos? Pues tu hermana Parecía muy contenta Con el asunto Que tu Jaja Jaja Matadle Matadle Vaya guarro Tú Venza a los hombres De Vieri de Pazzi Sí señor A por él A por él Tú no sé cómo se lucha Tío Ah lo pone arriba Tú Ah vale 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 Madre mía Madre mía Me esquiva Me esquiva Me esquiva Madre 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 Que contraataque Tú Ay Que este Mal Sí señor Cada una vez Al ritmo Adecuado Realizar un combo De ataque Tú Bum 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 Detrás de ti Federico ¿Qué estás haciendo aquí? Quería ver si mi hermanito Ha aprendido por fin a pelear ¿Y? Tienes estilo Pero lo que cuenta Es la resistencia Se ha caído en dios ¿Eh? ¿Cuántos puedes liquidar Antes de que acaben venciendo? Joder Se me matan Pelea familiar Tú Madre tú Ahí Los contraataques Tío Hasta que me vuelvo a acostumbrar A los contraataques Ahí Tú es que Me están rodeando tres ¿Sabes? En plan de tranquis Ahí 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 Sí señor Esa contra Ya estoy Le voy a partir La puta cara Vale Vale Sí señor Sí señor ¡Uy! Que están pegando a mi primo ¡Fuera! Hijos de puta No es tu primo tío Es tu hermano creo Ha dicho primo ¿no? ¿Ha dicho hermano? No Se me ha pirado tú Ya se me ha olvidado tío Tengo problemas Vas a quedarte plantado Sin hacer nada ¡Ah! Me he burlado tú Y me ha pegado un puñetazo A la cara tío Que queda como una mierda Tu tardamazo en matar a alguien A puñetazos ¿eh? Normal A ver Hermano mayor de Erche Es tu tío Hermano mayor Vale 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 ¡Qué chaval! Yo que tengo que ir a pegarte una paliza Me encanta Me encanta No tengo dinero Y hace el gesto del italiano Tú Joder que tienes Me acuerdo de las putas plumas De este juego Tienes putas plumas Seguro que tienen algo en los bolsillos Buenas coleccionales tío Que había Joder ¿Cómo se registra tío? Saquear Hostia ¿Cuánto tarda en saquear ¿No? ¿Cuánto tarda tanto tú? Seguro que luego hay alguna mejora O algo para Saquear mazo rápido Joder Tarda un huevo Saquear Macho Tengo que saquear 200 florines No sé cuántos 85 llevo Vale Otros 25 Perfecto Vamos a sacar este Que está por aquí Solito A ver si se nos va a despertar Que no hombres No se desperta Vamos allá Hay que buscar a la gente Que esté mejor vestida Porque eso seguro que tiene ¡Madre! 133 Ya, ya lo sé Joder Que es broma tío ¿Te imaginas tú? Que ves a un tío En plan en chándal Y otro con traje Y el de chándal Tiene uno Y el de traje Mil ¿Sabes? Así de tranquis Antes podremos dormir Y si no quiero dormir ¿Qué? Bueno Vamos a seguir al hermano Que sí que es el hermano Al final Al médico Corre, corre Corre, corre Corre muy rápido Tú Va, yo soy más ágil Ah, te adelanto Hijo de puta Me he caído Eh, ¿nos hemos caído los dos? Qué ridículo, ¿no? Ridículo de hermano Tú ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Estamos tontos? O sea Hola ¿Qué tonto ya acabas de hacer, chaval? Uy Le he tirado sin querer Venga Tira rápido Tío Es que eres muy lento A tope de parkour ¿Eh? A tope de parkour A tope de parkour ¿Tú? ¿Pero en serio? ¿Me está vacilando, tío? Escúchame Que me está Me está Me está dando vueltas A lo tonto Por edificios Y cosas de esas, tío O sea, no estoy siguiendo Una línea recta Está dando vueltas Todo el rato, tío Mierda, tío Cáete Ya lo verás en el vídeo Tú Si te sueltas A lo mejor Caigo, vale Gracias Ubisoft presenta Paz en Cristo Tú, ¿que no se mueve? Ah, el médico es este Vale, vale, vale Que cabrón ¿Qué haces tú? ¿Dejas el ruido? Perdón, se me ha ido Por aquí Por aquí Te sigo, hermano Bueno, lo que iba a decir De lo de Lo que voy a hacer con este juego Es que voy a subir Simplemente las misiones principales Las secundarias Las salidas en plan a mi bola Y solo voy a subir Las principales Para que veáis Solo la historia principal Y ya está Vale Hay que subir el tejado De la iglesia ¿Tú has hecho esto, tú? Sí ¿Dónde está la iglesia? Ah, vale Estoy muy alejado de ti, ¿vale? Tú, yo voy a subir Por lo fácil, tío Te he ganado Te he ganado, hermano Que picado, ¿eh? Te he ganado Admítelo y vete a llorar a casa Vale Me parece que vamos a hacer El primer salto de águila De Assassin's Creed 2 Salto de fe Salto de fe Es un salto de fe Salto de águila ¿Por qué lo he dicho? Ah, porque hay un águila Siempre, vale Ubisoft presenta ¡Ay, qué emoción, tío! Es volver a jugar este juego Tío, tenía tantas ganas De volver a jugarlo De verdad Además de una ilusión Que le hayan remasterizado Este juego Pero una ilusión Censura Bueno, vamos a hacer El salto de fe Censura de fe A ver, ¿cómo se hacía? Sincronizamos Primero Que es importante Para que el mapa Se nos actualice Damos vueltecitas Y ahora hacemos El salto de fe A la paja Pero sale ahí Infrale, ¿eh? No puede estar muy lejos De verdad ¿Dónde va? Me están buscando Eh... Ya está, ¿no? Cámara contextual No sé qué es Vale, tengo que ir Al punto verde Vale Vamos para allá Vale Me tiro Y seguro que me muero Venga A las cajas A las cajas Ahí, perfecto Vale, pues ya estamos Donde la mujer está Donde la señora Cristinita Ufff Tú, qué zaskama Que nos acaba de dar, ¿no? Con un momento me basta Ya lo sé No me la puedo creer Eduardo, tío Lo que te tengo que pasar Hostia Vaya feil Oh, que la tengo que desnudar yo Lo que me acaba de pasar Eduardo Calla, calla Que voy a fallar Chicos, píxeles, píxeles Bueno Parece que hemos tenido Buena noche Traedme su cabeza Oh, shit Oh, shit Escalamos, escalamos Vamos a escalar Corre Vamos, Ezio Corre Qué chaval Es que es un personaje El Ezio, chaval Soy casi inocente Dice Ahí estamos Vale Yo creo que ya está Vale, pues ya hemos terminado esto Bueno, chicos Vamos a dejar el primer capítulo por aquí Que ya llevamos la primera media horita del juego Como os digo Solo va a ser misiones principales Las secundarias las haré yo por mi parte Espero que os esté gustando Si es así Darle a manito arriba Al like Y suscribiros al canal Si no lo estáis, obviamente Y nos vemos en otro vídeo Adiós Que nos vemos en el próximo capítulo Y nos vemos en el próximo capítulo